El Señor nos ilumine, nos ayude, nos llene de su paz. Escuchamos ahora la palabra de Dios. Y Él les enseñaba, cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces, Él llamó a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. ¡Qué hermoso pasaje que acabamos de escuchar! Una vez más, como digo siempre, la pluma de Marcos, el escrito de Marcos, la forma de escribir de este evangelista, que tiene estos detalles humanos. Detalles humanos. Ustedes, vamos terminando la lectura de Marcos, son los últimos domingos que tenemos a Marcos, y terminamos este evangelista y vamos a empezar después a Lucas, a partir del Adviento. Así que aprovechemos estas últimas lecturas que tenemos de Marcos, porque nos ayudan a comprender esto que Él quiso dejar puesto en su evangelio. Desde la humanidad de Jesús, y desde la humanidad de los que lo rodean a Jesús, se puede descubrir la salvación y el paso del reino y el paso de Dios. En lo profundamente humano está la salvación que Dios nos dejó. ¿Y por qué digo esto? Primero porque Jesús critica aquellas apariencias que todos tenemos y que no son humanas. Las apariencias de creérnoslas, de ponernos en un lugar distinto, de hacer figurar lo que no somos, de poner delante de nosotros cosas que realmente no son las que tenemos, como Jesús critica a estos escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser mirados en las plazas, ¿no? ¿Cuántas cosas, no? Que no son humanas, humanas en el sentido más profundo, ¿no? Que son a veces defectos de nuestra humanidad. Y por otro lado, Jesús alaba y se fija en esta viuda que deja muy poquito en la colecta, diríamos así, del templo. Muy poquito. Y sin embargo, Jesús ve en ella a alguien que entregó todo lo que tenía para vivir. Todo lo que tenía para vivir lo entrega. En un verdadero sentido de alabanza a Dios y de providencia de Dios. Este gesto humano que Jesús rescata, que Jesús toma, esta capacidad de donarse y de donarse todo, que ninguno lo vio porque quizás alguno hasta despectivamente habrá dicho mirá lo poquito que ha puesto esta mujer. nos deja el sabor de un Dios que se fija en lo que nosotros somos capaces de dar en profundidad. Me parece que aquí hay verdaderamente como un hilito muy importante para poder descubrir cómo vivimos nosotros de cara a Dios y cómo vivimos nosotros de cara a nuestros hermanos. Les digo entonces, esto profundamente humano significa ese sencillo acto que yo tengo con una sonrisa al que está al lado mío, esa capacidad que puedo dar a aquel que viene y que le brindo una pregunta como estás, ese poder dejar de lado quizás un minuto lo que estoy haciendo para atender al que viene, esa capacidad de brindar lo que tengo en mi limosna para que otro pueda estar mejor, esta capacidad de poder generar gestos y vínculos más humanos entre nosotros, que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a vincularnos más con los demás, esta capacidad de poder generar más entre nosotros, esta capacidad humana de cuidarnos y de ayudarnos. Jesús alaba la generosidad de esta mujer y alabando la generosidad de esta mujer nos alaba a nosotros que tenemos que ser capaces de brindarnos, de darnos, aunque sea muy poquito, no importa la cantidad, acá no importa la cantidad, acá importó la calidad. Por eso dice Jesús, llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros. Era una mujer viuda y puso ese poquito y puso más. Quizás nos está hablando todos nosotros, a ver cuánto ponemos de nosotros en lo que hacemos y que no seamos mezquinos, y que no vivamos de apariencias. Miren que esto se nos mete y mucho en el corazón. Seamos capaces de vivir de la fuerza que el Señor nos da cuando caminamos en su presencia. Hasta la próxima.